Napa es la joya de la corona de la industria vinícola de Estados Unidos. Se trata de una región complicada porque reúne una extraordinaria variedad de microclimas, suelos y orientaciones en una zona notablemente compacta. Aún así, esto no supone un problema, ya que es habitual que una bodega situada en un punto determinado del valle, compre uvas de una zona de Napa o incluso del resto de California. Muchas bodegas venden todo en la Vindimia, o parte de ella, y otras tienen viñedos repartidos por varias zonas, por lo que igual cultivan Zinfandel, Carnet Sauvignon y Chardonnay en distintas partes. También se elaboran vinos de finca. Al igual que en el resto de California, estos vinos suelen ser los consentidos de la producción. A menudo los productores elaboran diversas calidades a partir de una misma variedad de uva. Por otra parte, Napa es una región pequeña que solo produce el 4% del vino de California. La mayoría se lo beben los californianos, que lo compran directamente en bodega. Por mucho que se quiera, la limitación de la oferta implica que el mercado de la exportación no pueda acaparar los mejores vinos, ni venderlos a precios accesibles, ni siquiera en California. Napa Valley también es conocido por ser el reino del Cabernet, pues si bien en toda su extensión se cultivan uvas notables como Pinot Noir, Chardonnay, Chirac y Zinfandel, la uva que ocupa más terreno por mucho es la Cabernet Sauvignon. Uva con la cual Napa en 1973 saltó al estrellato con un vino de la bodega Stag Slip, el cual se vendía a 6 dólares la botella y en 1976 recibe el máximo galardón en la Gran Cata de París. Algunos de los vinos con más personalidad de Napa proceden de zonas más altas de ambos lados del valle, donde no hay niebla. Diamond Mountain, Spring Mountain, Mouth Beater, Atlas Peak y Howell Mountain destacan por la calidad de sus frutos. La Zinfandel está especialmente aclimantada a estas regiones, así como la de Chiles Valley, que linda con el monte Howell. Algunas de las bodegas aromáticas de Napa Valley son Número 1, Caymus Número 2, Opus One Número 3, Dominus Número 4, Stag Slip Número 5, Robert Mondale Número 6, Silver Oak Número 7, Inglomar Número 5, Sudá Número 5, Tom� Número 6, Colorado Número 2, Brasil Gracias.